Música de borrachos, ustedes toman cerveza con gomitas, pero imagínense que tomaran huachicol Es lo más borracho que tienen, ok, es que traen al sabino gordo Esas bonitas cantinas que entrabas a las 3 de la mañana con tu raza, olía a fabuloso lavanda Cruzado con bachas de cigarro, yo no más, el menú en la pared en cartulina fosfo, juguetazo 120 Se solicitan meseras talla 3 y talla 7, cesárea de pobre No había cirugías en ese entonces, las señoras tenían sus cuerpos normales y ellas con sus vestidos animals princess Pegadito su panzanocha bruta ahí Atendiéndote, gastabas, gastabas, eran las 9 de la mañana y estabas con la cheve Apenas me están cayendo Te regresabas a la casa, quién sabe cómo, llegabas y tu mamá estaba chinga, ¿por dónde andabas? Ahorita levantan código Amber Antes le valías madre a la jefa, chinga, ¿ya llegaste? ¿a dónde andabas? Ya puse un club verbalife aquí en tu cuarto Y tú no, mamá, pues ahí discúlpenme, me presto un 10 para ir a la prepa Porque así era, bendito Dios, nuestros huercos tomando cerveza con gomitas No saben andar en camión, ¿verdad? Aquí pasa el álamo Pa' todo, pa' todo quieren ellos GPS o Uber Pero nunca van a saber el andar en un camión lleno a las 7 de la mañana, así lleno de gente Y que te roce el chilillo un pelado ¡Añísimo! O sea, ahora le llaman acoso, antes era amor Le rozaba así, chidillo Entonces, pues, a esa generación, quién sabe, se nos vaya a lograr, damas y caballeros Yo estoy en mi casa, que es mi casa Y duermo sola Hasta hoy En mi casa, en su casa, yo duermo sola, me acuesto A la hora que me empieza a dar sueño A la hora que pongo ya todas mis oraciones Y toda mi meditación y todo Y eres una chingona Y hecho está, hecho está, hecho está Y me acuesto, abrazo una almohadita porque pues no tengo pelado que abrazar ¡Taco madre! Porque ya duermo sola y me echo un chingo de pedos Nadie quise dormir conmigo ahorita Como que en la noche me empiezo a desinflar Parezco trailer de bajada en la carretera Saltillo, Monterrey Y ahí estoy, solita, así Con mi niso, abrazada, en posición fetal Que a mi edad ya no es posición fetal, ¿verdad? Es como posición como de lechoncito de chiví, así Toda congeladita Esperando a ver si el día que viene me encuentro a un viejito Y de repente me dan ganas de miar ¡Qué hueva que te den ganas de miar la noche! Porque bendito Dios, no retengo hombres Pero retengo líquidos de amadre Y ahí estoy dormida reteniendo líquidos Y me levanto y no me quiero parar Ahí me voy parando así para el baño Parezco zombis El comercial de AMLO del fentanilo Llegas al baño Ya cuando vas llegando ya te quedas bellón Llegas al baño Te sientas, placeres gratis de la vida Abusándose me va a salir un huevo ¡Ah, chinga, sí! Placeres gratis de la vida Te quedas dormido así Y volteas, chinga, madre, no hay rollo ¡Cinga, a ver, gordó! ¡Pásame! ¡Ah, chinga, madre, estoy sola! Ándale por culera Pero no importa, aquí me espero a que se me seque ¡Toma! Porque soy una guerrera No pasa nada Igual tomé una clase de twerking Con eso sirve La sacudida Y ahí te vas Esperando que el día de mañana sea mejor Te pones a hacer un TikTok a las 3 de la mañana Porque eso sí Te creas muy influencer Mucha barruca Muy millennial No, esas son puras mamadas Damas y caballeros Estoy feliz de estar aquí Sigan en mis redes sociales Ahorita les platico todo Y yo soy Ana Show Así que eso El aplauso para Ana Show Fuerte, fuerte el aplauso La historia continuará Ahí está Pamela Mira, somos las horóscopos Ajá Fue la chinga Las horóscopos Así somos No, somos la de Ponte atento Ponte, ponte atento Somos las de Caló Las hermanas de Caló Las María Carunas Puto, putosita Ponte atento